Pienso que un sueño parasito no volverá más Hola Jancito, muchas felicitaciones por sus 50 años de vuelo Jancito, felicitaciones por tus 50 años de vuelo Gracias por poner toda tu pasión, tus conocimientos Al servicio de la Patrullera Civil Colombiana Y gracias por ayudarnos a transformar tantas vidas en los lugares más apartados de Colombia Gracias por tu corazón y tu generosidad enormes Un abrazo Jancito, pisco, compañero, socio Te mando un abrazo gigante para celebrar estos primeros 50 años de vuelo También te felicito por tu cumpleaños Es un honor gigantesco ser tu amigo y haber compartido contigo tantas aventuras Muchas gracias por hacernos reír, por enseñarnos tanto aviación Y por enseñarnos tanto de la vida Eres un alma increíble Un abrazo gigante ¿Qué opinas de este premio que nos van a entregar, Hans? Yo opino que los médicos se hicieron muy merecidos Y las directivas Y los pilotos Y las directivas Ah, son unos choferes Yo por lo menos soy un buen chofer Un chofer de alto nivel ¿Eres un chofer de alto nivel, Hans? Bueno, 10 mil pies, 11 mil pies, 12 mil pies Felicitaciones por estos primeros 50 años de vuelo De verdad que es un honor De verdad que es un honor conocerte Es un honor compartir contigo tantos y tantas horas de vuelo A tantos lugares, ayudando a tantas personas Llevando medicamentos, insumos, equipos Y en muchas ocasiones Transportando pacientes que realmente sin tu apoyo No se les hubiera podido salvar la vida Es un orgullo ser tu amigo Y espero que podamos durar muchísimas horas más Un abrazo grande Y gracias Cuidado, Hans Comandante Felicitaciones por ese medio siglo De vuelos Muchas gracias por siempre compartir Ese gran conocimiento que tienes con nosotros Un fuerte abrazo Y muchos vuelos más Happy landings Chao Estimado Comandante Timke Es para nosotros un honor Tenerlo como amigo Y compañero en la patrulla Nos ha aportado grandes enseñanzas con su experiencia Un abrazo muy grande, Hans Buenos días, Hans Te deseo lo mejor Siempre has sido el hombre maravilloso para la patrulla Siempre tan servidor Te deseo que siga cumpliendo Muchos más años en la patrulla Y que Dios me lo guarde Que Dios lo bendiga Y te deseo lo mejor desde la distancia Siempre va a estar Siempre, siempre, siempre Al lado de nosotros Cuando más lo necesitamos Y sobre todo Para aquella gente Que más lo necesita En aquellos pueblos tan olvidados Por el gobierno Te agradezco por esa Amistad Por esa bondad que tienes Y sobre todo Y sobre todo El servicio que le ha dado Al grupo de la patrulla Mil felicidades Y que siga cumpliendo Muchos más años En la patrulla Te deseo lo mejor Chao Bye bye Mi querido Hans En esta fecha En la que Cumples Todos estos años De estar volando Nosotros Quienes Te conocemos Tenemos que Estar muy agradecidos Con la vida Por tu amistad Y sobre todo En estos 50 años No ha sido solo Una experiencia Para ti Sino para todos Tus pupilos Y ahijados En el vuelo Creo que Muchos Te debemos mucho Y muchas gracias Hans Por toda tu generosidad Por todo tu desprendimiento Y por ser el ser humano Tan maravilloso que eres Un abrazo muy grande Es un privilegio Acompañarte En estos Primeros 50 años Que aparentemente Se te han ido volando Y que vengan Otros 50 más De la misma manera Un fuerte abrazo Capitán Hans Felicitaciones 50 años de vuelo Eso es Muchas horas Bueno Que tengas Una buena celebración Eres un gran piloto Un gran amigo Y te deseamos Muchas horas más Y Blue Skies Un abrazo Felicitaciones Por esos 50 años Por esos 50 años De haber soleado Y que te queden Muchos más De vuelo Y de vuelo feliz Eres un ejemplo Para todos nosotros Tu participación En la patrulla Durante todas estas décadas Y el gran piloto Que eres Además De la alegría Que nos das Cada vez Que tenemos Interacción contigo Feliz aniversario Y Que cumplas Muchos más Un abrazo La primera vez Que conocí a Hans Timken Acababa de decolar En el Cessnita 182 Con mi socio Felipe Gómez Y Estábamos dando Una vuelta Cuando Regresamos Se nos acercó Hans Y nos dijo Señores Veo que ustedes Inmediatamente Después que despegan Reducen la potencia Y Quiero decirles Que de pronto Eso no es así Hay que esperar Mil pies Sobre el terreno Pues Efectivamente Teníamos Una práctica No muy santa Con Mi socio Felipe Y Desde ahí Comprendí yo Quien era Hans Nuestro gran amigo Hans Colega Interesado siempre En la seguridad Siempre en ayudar A los pilotos De la mejor manera Y con el correr De los años Vine a conocer La magnífica labor Que hace Hans En la patrulla aérea Es ejemplar Como Hans Hace uno O dos O los vuelos Que sean necesarios Para colaborar Con la patrulla aérea Por todos estos años Que he conocido Hans En el aeroclub Concluyo Que es un Extraordinario colega Un gran piloto Hans Gracias Muchas gracias Por el amor A la patrulla Un abrazo Te mando un abrazo Te mando un abrazo Y espero sigas disfrutando De todas las experiencias Del aire Agua Y tierra Papá Un abrazo Chao Chao Estimado Hans Unas felicitaciones Inmensas Por 50 años De estar volando Y enseñándonos A todos Como hacerlo De mejor manera Eres Ejemplo Para todos De vitalidad De energía De lo que es Una buena persona Y bueno Te deseo Muchísimos años Más volando Y ojalá Podamos compartir Más tiempo En el aire Un abrazo grande Hola Hansito De mi corazón Un feliz aniversario 50 años Es muchísimo Volando Te felicito Eres una gran persona Tienes un excelente corazón Tienes un valor Y un calor humano Que tienen muy pocos Sabes que te quiero muchísimo Le pido a Dios Que te guarde Y te proteja Siempre Y vamos por otros 50 más Hansito ¿Cómo te sientes Ahora que conmemoraste Los 50 años De tu primer vuelo Solo? No, pues claro Que fue una emoción Porque La única forma De explicarlo Es que Cuando uno nace Todos los años Fiestas a cumpleaños Como si uno se acordara Cuando nació Pero cuando uno hace El primer vuelo Hace 50 años En realidad La fecha El primer solo Si es Si es de verdad Emocionante El primer solo Yo creo que no hay Un solo piloto Que no se acuerde No tenga la huella De ese primer vuelo Solo porque Con o sin licencia Cuando uno vuela Por primera vez Pues solo Pues ya es piloto Porque voló solo Está uno allá solo Y lo que le tocó Le tocó En cualquier otro medio Como carros y barcos Pues uno puede parar Si en primer vuelo O manejada solo Tiene problemas Pero en el avión Pues ahí va uno Montado solo Y la sensación Cuando uno aterriza Es de verdad De que uno ya está En otro En otro planeta En otro mundo Y eso es lo que Diferencia a los pilotos Un poquito De los que no lo son Pero en esa partecita Que es Esa sensación Que yo creo que Ícaro tuvo Que uno físicamente Está Es que es indescriptible La sensación Que uno tiene De libertad De borrar por encima De todo De libertad Yo creo que es la libertad De que uno la tiene Y más Que uno la puede controlar Y que uno la puede manejar Y que está en manos de uno Eso es Inolvidable Feliz Feliz Inolvidable By